... Buenas tardes señores y señores, bienvenidos a esta sexta jornada de la primera división... ...de la sexta jornada de la primera división de honor andaluza... ...que hoy nos enfrenta a un nuestro atlete de Coim contra Adra, milenaria... Buenas tardes Francisco, buenas tardes televidentes... ...un partido muy interesante como el anterior que tuve aquí en casa del Atleti... ...con un equipo muy igualado a puntos también, prácticamente igualado a todo... ...pero con la curiosidad que me has comentado tú como buen apuntador... ...un matiz con máximo goleador, equipo con más goles y el máximo encajador también... ...entonces podemos ver un espectáculo bonito, ¿no? Pues eso pretendemos dentro del espectáculo, Pepe... ...la victoria hoy sería importantísima sobre todo para seguirnos de ese límite de descenso que bordeamos. Sí, estamos ahí metidos en la zona de descenso, entre los últimos en la zona roja... ...y entonces esto nos daría, aparte de moral, pues nos haría fuerte aquí en casa... ...y bueno, superaríamos ya a un Adra milenaria que está justo empatado con nosotros... ...y que nos daría un poquito de aire y optimismo, claro. Pues señores y señores, vamos a comentarles este espectacular partido que tenemos ante nosotros... ...en breve momento, ¿dónde? Aquí en Canal Arco In Televisión. ¡Suscríbete al canal!